Buenas noches a todos, aquí estamos en el Audi Center Cumbres, no voy a ninguna fiesta porque no me han invitado todavía, pero si me invitaron aquí a Audi Center Cumbres como recién lo menciono y bueno, agradecer primeramente a mi amiga Mónica Alvarado que desde hace unos meses y no meses nos estamos siguiendo la pista, la huella y aquí estamos Mónica, muy buenas noches, primero que nada, gracias por llegar a salvo porque llega aquí a Montelay y empiezan y se caen los panorámicos, menos el internet, bueno, perdón, no, no, no digamos nada porque quién sabe, ¿cómo estás Mónica? Muy bien, yo creo que ustedes saben por invitarme aquí a platicarles un poco más de lo poco que sabemos, ¿verdad? Claro Y pues, lista, lista para que conozcan esta increíble marca y pues poder facilitarles un poco la experiencia Cuando escuchamos la palabra Audi, bueno, en lo personal es innovación, es tecnología, pero qué mejor de alguien que día a día vive y obviamente experimenta pues la evolución de la marca Aunque quisiera yo obviamente que pudiera sentar un poquito el concepto de Audi, ¿qué significa? Claro, mira, el nombre de Audi viene un poquito de, anteriormente, de la fusión de cuatro marcas, ¿ok? Este, y bueno, actualmente no conocemos el concepto como Audi, ¿verdad? Audi es una marca que se considera el liderazgo para tecnología, ¿ok? En tecnología muchas veces las personas podrían interpretarla como que, ¿sabes qué? Tenemos demasiado, este, computadoras y demás Y la realidad es que la tecnología principal en nuestros vehículos siempre se enfoca obviamente en la motorización, ¿verdad? Estoy hablando que son coches deportivos con obviamente una fusión entre deportividad, algo clásico, algo más como elegante, ¿verdad? Y es algo muy padre porque Audi encuentra como que esta mezcla perfecta y esa fusión entre el confort para andar en un vehículo de ciudad y combinarlo con la deportividad, ¿verdad? Y sí, justo le eché el ojo a todas estas unidades, que amablemente, obviamente, también ahí le pasamos unas fotos, bueno, luego ya las compartiremos Pero me llamó mucho la atención que cada unidad tiene en particular ese sello individual, es decir, está cantadísimo el protocolo 1 o las camionetas ¿Cómo es el diferenciador realmente entre una y otra cosas, o sea, se sabe uno cuando entras a una camioneta, está clarísimo que es una camioneta Vale, por supuesto Y después, bueno, realmente que siempre están en esa constante evolución en el mercado Porque evidentemente, siempre hay competencia y siempre hay que estar en la vanguardia Porque también, es cierto que los autos, los autos, los autos ya dictan, y por alguna otra razón, emigrar a toda la parte eléctrica Y esa es una cuestión que me gustaría conocer o también a la audiencia Si Audi está haciendo esos esfuerzos, quizás, hacia la industria Porque hoy que en algunos años probablemente ya estará más aceptada Claro, actualmente sí tenemos un producto completamente eléctrico Hablamos de una empresa SV que se llama E-Tron, ¿verdad? Es un producto completamente eléctrico La verdad es que es una joya en el segmento Entonces, realmente es una disolenta inversión Porque además de parte de deportividad, también hace esa fusión en el cuidado con el medio ambiente Y por supuesto la economía de combustible, ¿verdad? Ahora, Audi le apuestan muchísimo a las tecnologías renovables Y apuestan muchísimo a todo lo ecológico, ¿verdad? De hecho, por ahí tenemos programados un vehículo sorpresa, ¿verdad? Que ya ustedes conocerán después Que entraría a lo mejor a los sedanes eléctricos Pero bueno, todavía no vamos a platicar de esto No lo vamos a adelantar Espero cuando usted ir a la exclusiva que nos pase Claro, claro, yo encantada Pero bueno, algo muy padre que maneja Audi Y realmente que es algo que me gustaría muchísimo destacar Es que sus vehículos tienen una fusión Y aquí es precisamente lo que nos referimos a que somos líderes por tecnología Porque tenemos una fusión entre coches híbridos Entre coches de gasolina Y, por ejemplo, coches que utilizan gasolina Y traen la tecnología Mouth Hybrid Que lo envuelven híbridos suaves Lo tenemos a partir de A4 y A5 en SUV ¿Verdad? Entonces, al ser un híbrido suave Tienes una ventaja en el tema de la propulsión de tu motor Y, obviamente, en la ergonomización de combustible Realmente, además de ser un coche ecológico ¿Verdad? Los beneficios también no solamente se reflejan En la contaminación que recibo Sino en el desempeño de tu vehículo Que es precisamente lo que vamos a buscar ¿Verdad? La deportividad Y siempre, siempre no perdiendo la esencia Esa es una realidad que, obviamente, durante muchos años La marca se ha enfocado y lo estamos comentando Porque creo que cada una Y cada uno, insisto, de la historia de Audi Viene acompañado de esto que estamos comentando Y, claro, esas innovaciones O sea, ese complemento a todo lo que está visto Pero ahora, de forma Ya hablamos de la marca Me gustaría, obviamente, tu experiencia Bueno, ¿qué impacto y qué representa Audi? La harmónica Es decir, evidentemente, estás normalizada En los podcastes de Rapaz Pero, ¿cómo ha impactado en tu vida? La marca Audi Sea lo que tú quieras comentar Audi es un estilo de vida Definitivamente, cuando tú entras a la marca Como una asesora Tú traes una expectativa, ¿verdad? Cuando haces un brinco A una gran opinión ¿Verdad? Pero es que es un momento en que conoces los productos Que entiendes verdaderamente Lo que significa estar aquí La primera vez que tuve la oportunidad De manejar un coche A5 Realmente me quedé impactada Porque a pesar de que tengo tiempo en la industria Para mí, al final de cuarenta Yo tenía como que un lema Que decía que el mejor coche Es el que te dé movilidad El que te dé servicio El que a ti te funcione Sin embargo Cuando tengo la oportunidad de conocer a Audi De manejar las cinco La que en lo personal Es uno de mis productos favoritos Para la ciudad ¿Verdad? Porque combina deportividad Combina un diseño increíble Y una estabilidad fenomenal ¿Verdad? Pero cuando tuve la oportunidad De probar y llevar a alguien Que hace vehículo Probar un sistema de seguridad Realmente entendí Las diferencias Que te ofrece un producto ¿Verdad? Que te ofrece a Audi Es perfecto Ya está haciendo todo el comercial Pero es necesario Si no vendemos Entonces Claro Y aparte La realidad es que ¿Sabes qué? De pronto Uno puede destacar Las metas que tiene su producto Pero la realidad es que Se nos ha dado Es un estilo de vida A nivel personal No fue una meta ¿Verdad? Yo pensé Cuando tuve la gran oportunidad De comenzar a ver Audi Yo dije Wow Estoy cumpliendo una meta Pero no No era verdad El reto Pero está empezando Y lo más se puede llegar Bueno Pero todavía seguramente Hay mucho por hacer Y bueno Solamente para Dondear esta charla Yo solamente Como siempre lo digo En cada una de las entrevistas Les gracias Por recibirnos Gracias por este espacio Evidentemente Podríamos hablar de Carlos De Carlos Clarísimo Horas y horas Y horas Pero al final Es llevar el mensaje De una manera concreta Precisa Y llegar a la línea de meta Sin complicaciones Muchísimas gracias Moni Y también por favor Compártelo a la gente Pues estás en Instagram Entonces Al contrario Muchísimas gracias a ti Por tomarnos en cuenta Por venir a Audi Comercias A su casa Cuando quieras Ya lo he escuchado Ya lo he escuchado Espero que sigas visitándonos Espero que sigas cubriendo aquí Las llegadas especiales De productos Y ustedes por favor Síganme en mis redes sociales Estoy en Instagram Como monica.audi.mumbres Les voy a asesorar En la compra de su vehículo De entrada Si quieren ustedes Comentar En una marca premium Audi es su mejor opción O si ya tienen experiencia Me encantaría asesorarles Muchísimas gracias Y muy buenas noches a todos Listo Listo